No, 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 agárrate fuerte porque si te caes y te perdones la otra pata, ¿qué voy a hacer contigo? Hoy sí tengo que ir a los Gatoys. René se iba a ir a otra casa. ¿Pero qué crees? Ya no se va. Nuestra vida cambió. Ni René se tiene que ir, ni yo me voy a casar. Es más, ya ni siquiera soy novio de Kika. ¿En serio? Qué bueno, porque me agarró mi cachete y luego no la soportó. Mauricio no me puede hacer esto. No se lo voy a permitir. Ay, hermana, la verdad no sé si reír o llorar. Esto no se va a quedar así. Guerra avisada, no mata soldados y ese mal bicho me las va a pagar. Esta vez va por mí, por Kika Brown. A Kika Brown nadie la vuelve a humillar. ¿Estás enamorado de mi papá, sí o no? Bueno, lo que pasa es que hay muchos tipos de amores. René, ¿sí o no? Está sonando el timbre. Espérame, 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 espérame. Déjame, voy a ver quién es porque... ¿No te duele? Más o menos. Ay, ¿no te hiciste un chipote? No. Ay, qué bueno. Estás siendo cansado por los niños, todo lo que estamos... ¿Te gusta? Sí. Está bueno. ¿Sabías que está construido en aluminio, con aditamentos de fibra de carbono, que tiene control de estabilidad y de tracción? ¿Y a poco tú sabes mucho de estos carros? No tanto, no tanto. No, me gustan. Eso sí, los estudios, los modelos, las marcas. Oye, Julio, tu hijo y tú podrían hacerme... Jorge. Es Jorge. Ah, Jorge. Jorge y tú podrían hacerme un gran favor, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Gracias. Jorge. Sí, ahorita. Sí, soy yo. Ahora sí, vamos a encender la máquina esta. Esto es un animal. A ver. Ahí voy. Ahí voy. No pasa nada. No pasa nada. Está todo bien. No hemos hecho nada malo. Está todo bien. Será un control rojo. ¿Qué? Me los voy a tener que llevar a los dos, fíjese. Sí. Porque justamente me acaban de reportar que este vehículo es robado. ¿Este vehículo? No, ¿qué? Sí. ¿Robado? Oficial, por favor, déjalo ir. No tengo nada que ver. No, 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 por favor, ¿cómo crees? O sea, si luego, luego se ve que es su cómplice, nada más faltaba que manejar el carrazo ese. Mira, ¿sabes qué? Vámonos ya. Ándale, ya. Vámonos. Este lugar está horrendo, pero bien merecido. Se lo tenía ese muérgano. ¿Dónde está Mauricio? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué vaina es esta? No entiendo nada. ¿No entiende? Pues yo sí entiendo. Muy bien, de hecho. Olvide todo, señor agente. No hay delito que perseguir. Todo fue una lamentable confusión. A ver, explíquese. ¿Cómo que todo fue una lamentable confusión? Sí, se trataba de una bromita que quería hacerle a mi prometido chiquitica. Pero ya no pudimos terminar todo el trámite de mi inversión. Y yo pensaba darle una sorpresita a mi Mau tan bello. ¿A qué se deben estas urgencias? Porque cuando yo los quiero localizar, ustedes no vienen corriendo a verme. Ah, ya sé. No me diga. Usted me vino a pagar de una vez. ¿Yo? No, no, ¿cómo cree? Digo, todavía no. Queremos en un plazo para que yo le pudiera pagar, ¿no? Señores, la junta la organizé yo. Pero ¿por qué la haces de emoción, Georgie Boy? Fui yo quien quiso reunir a todos. Les confirmo que mi inversión se acaba de depositar en la cuenta de Logatoys. Lo siento, pero no se van a librar de mí tan fácil, y mucho menos tú, mi Mau tan bello.